Esta es mi familia, esta es mi familia, esta es la familia Gómez, acá está Lalo, con mis hermanas. Ya éramos de la sociedad. Mi papá fue fundador del Cruz Social Amambay, mi papá fue fundador de la Asociación Rural del Paraguay, y si ahora mismo quieren dirigirse a la Expo Amambay y van a ver un monolito donde está el nombre de mi papá como socio fundador. Lalo era chiquilín todavía cuando se fundó la Asociación Rural de Pedro Juan Caballero. Lalo era un chiquilín, pero mi papá fue fundador de la Asociación Rural RP Regional Amambay. Ese era mi papá. Quiero irme más allá. Mi abuelo, el señor Simeón Gómez, construyó la escuela Leonismo Paraguayo en la Colonia Naranjal. Ese era mi abuelo, el que construyó la escuela. Así como Lalo construyó acá, nadie sabe que él hizo y construyó cinco pabellones sin ser, ocupar cargos de diputado ni cosas así, la escuela Santa María de los Ángeles. Me estoy explayando lo que es la familia Gómez Batista. En la inauguración mi abuelo mató cinco vacas. Ya comíamos asado a las tacas. En el fondo se ve la escuela Leonismo Paraguayo. Acá está Lalo, piel y hueso. Mi papá, el señor Alfredo Gómez, nos inculcó a la educación y al trabajo digno. Mi papá nos enseñó a que estudiemos para que por lo menos sepamos hablar y sepamos defendernos. Ese era el legado de mi padre, el señor Alfredo Gómez. Acá están todos mis hermanos en un desfile de 14 de mayo. Impecable. Este es el hijo que mi papá crió. Vicente, hasta hoy es cuidador en el Club Social Amambay. Mi papá le crió a Vicente. Y mis hermanas tenían que desfilar. Impecable. El legado de mi papá era trabajo, estudio y trabajo. Estudio y trabajo. Y lo cumplimos. Estos son los ganados de mi abuelo de aquel entonces. Ayer mi tío me hizo llegar. Tengo muchísimo en mi teléfono, mi tío que vive en Concepción. Los animales de mi abuelo. Cuando nací ayer registraba. Mi abuelo ya tenía dos freezers en el entonces. En su estancia porque yo me acuerdo. Y era a gas. Su heladera era a gas. De mi abuelo. Mi abuelo. Simeón Gómez y Doña Carmen. Este era uno de sus vehículos donde él llevaba alimento para sus peones. Su combi. De lujo en la época. De lujo en la época. De lujo. Pero mi abuelo tenía un C10 que en la época no sé qué camioneta sería hoy. Acá está. Acá está. Su ganado. Su caballo. Ese era mi señor padre. Mi papá visitando Curitiba con su papá en los años 60. Mi papá visitando con su papá Curitiba, Brasil. Y hay registro. Es que dice que. Acá. El peón de mi abuelo con sus animales. Y dicen en la prensa capitalina. Parece que desde su abuelo ya tenía ganado. Yo también tengo ganado hoy. La estancia de mi papá está todavía allá. Mis ganados también están allá. No somos improvisados gente. Y esta nota de repudio contra. Que dice que. No salió de barrio Las Carmelitas. Ni de barrio en Burucuyá. Por favor señor. Acá hay más gente trabajadora. Que gente que vive en su ley. Acá hay más gente trabajadora. Que gente que vive en su ley. Tengo muchas cosas que decir gente. Tengo muchas cosas que decir. Pero a partir de hoy. Yo me llamo al silencio. Temo a mi vida. Pero le responsabilizo. Por 50 años. A este señor Riera. Él es responsable por la vida. De mi familia. Y de todo mi descendiente. Durante 50 años. Jaroje Chacé vivo. Quiero verte en tu cara. Quiero mirar tu cara. Y decirte. Hey Colarellapoa. Natalicio Chacé. Te estoy esperando. No perdí todavía la esperanza. Y ya sabemos. Que la justicia. La justicia. Terrenal. No vamos a atender. Todo el mundo me dice. Olga vamos a salir a la calle. Vamos a salir. Gente. Ya no adelanta. Ya no adelanta. Podemos ser metrallados. En esa manifestación. Y ya no adelanta. Para qué. Pero sí. Ajá. No. Que la justicia divina. Porque es pedo. Y ese duele. La justicia divina. Duele. Y como decía mi mamá. Como decía. El silencio. De María. El silencio de María. Vale oro. Mi mamá siempre nos decía. Cállense. El silencio de María. Vale oro. Y me voy a llamar al silencio. Queridos colegas. Muchas gracias por este espacio. Y le pido disculpas. Por espallarme demasiado. Pero. Es la única. Y la última vez. Que me tengo que manifestar. Y el resto. Queda a cargo de Riera. Él se hace responsable. Por mi familia. Lo repetí. Mil veces. Para que le llegue. A él. Él es responsable. Durante 50 años. Porque seguramente. Como dice mi colega Tina. Ya tengo 50 y pocos años. Ya se va en mi mamá. Yo que ya estoy vieja. Ya no voy. Pero quiero verle a él. Porque él tiene más edad. Y quiero verle. Quiero llegar. Quiero verle su vejez. Vejez rodeado por sus hijos y nietos. Como así lo vivió mi papá. Como. ¿Dónde está la foto esa de papá. Con ustedes en la estancia. Raúl. Ayer me pasaron la foto. En la estancia de mi papá. Donde está Lalo. Con mi papá. Con toditos sus nietos. Cada vez que nacía. Esta es la estancia de mi papá. Donde está toda la familia. El más chiquitito es mi hijo. Dándole leche al ternerito. Esta es la estancia de mi papá. Ahí está Lalo de camisa blanca. Camiseta blanca siempre. Él nunca usó camiseta otro color. Siempre usando camiseta blanca. Si quieren ver recorrer. Esa es la estancia de mi papá. Que hasta hoy está donde nadie tocó todavía. La estancia rey de copas. Esa es de mi papá. Ahí está Lalo. De camiseta. Y ese es mi papá. Y todos los chicos. Porque los domingos era día de familia. Como dijo Lalo. Él me llamó a mí. Me dijo. Vamos a reunirnos Olga. Le dije domingo día de familia Lalo. Y le dijo a un muchacho. Dice que le dijo. Todo el mundo dice que día de familia. Y nadie vino hoy. Porque todo el mundo tiene su familia. A quien le dedico. Muchas gracias.